Hola, un saludo a todos, mi nombre es John Junquera, soy el gerente de la empresa Cofundi, producto noféricos de Munguía y estoy aquí para hablaros dentro de un bloque de vídeos que estamos preparando hablando del mundo de la fundición, para los que le interesen. Hoy vamos a hablar de las piezas moldeadas en coquilla por gravedad y sus etapas en el proceso de moldeo, como digo, coquilla en gravedad, pero para pieza grande, específicamente para piezas de tamaño importante para este proceso. En este pequeño PowerPoint vais a ver un poquito las etapas del proceso de coquilla, que primero serían el calentamiento, que no aparezca aquí, la limpieza, pintado, cierre, colada, apertura y extracción de la pieza. Pero, como digo, siempre con el molde previamente calentado. No se puede iniciar un proceso de fundición en un molde frío, porque, por ejemplo, como estamos viendo ahora en el vídeo, el molde, si está frío, las pinturas y los elementos que tenemos que utilizar a la hora de fundir no se agarran en la pintura. Si está frío, chorrearía. Ahora mismo lo primero que está haciendo es limpiar el molde, un proceso de limpieza ya en caliente, para que la pintura, que como vemos ahora que está haciendo ahora, adhiera al molde. Esta pintura, que es de color blanco, como estamos viendo, las propiedades de esta pintura de color blanco suelen ser normalmente las de proteger el acero del molde frente al aluminio, que suele atacar químicamente en caliente al molde, y conservar el calor del molde. Es una pintura que es específicamente para eso. Proyección y mantiene el calor del molde para que el molde no se enfríe rápidamente. Son las dos principales propiedades. Luego, normalmente, en las partes donde la pieza sufre más adherencia, iniciamos un segundo proceso de pintado, que es ya con una pintura al grafito, que se llama normalmente, que es de color negra, tiene trazas de grafito y carbono, y su función es que en esas zonas donde la pieza se va a tender a agarrar, que va a impedir el desmoldeo, simplemente, por ejemplo, en este caso, porque la pieza es redonda y la contracción va a hacer que se agarre dentro de ese macho que es redondo, conseguir que se extraiga fácilmente. Iniciamos la colada, en este caso hay casi 50 kilos de aluminio colado en la pieza, que ya tiene narices, es una pieza de coquilla, si alguien conoce este mundo, que espero que los que me vean conozcan un poquito, colar en coquilla por la verdad una pieza de 50 kilos, pues es ya un molde importante. Se inicia una vez solidificada la pieza dentro del molde, la extracción del mismo, con la apertura de un macho manual, que nos saca la parte arriba de la pieza. Ahora, abrimos seguido los laterales, donde ya nos dejaría la pieza del descubierto en su casi totalidad. Ahora vamos a verlo muy rápidamente, cómo abren los laterales, y ya una vez abriendo los laterales, probamos el proceso de extracción. En este caso, la pieza es muy pesada y se ha preparado un útil de extracción que nos sirve para que los operarios no tengan que hacer grandes esfuerzos en el proceso de extracción de la pieza. Como ves, hacemos la apertura, introducimos el útil, y sin apenas esfuerzo, puesto que la pieza pesa 50 kilos, a pesar de haberse solidificado, está a 300 grados de temperatura, o sea que no está para coger con la mano, con este útil agarramos la pieza y extraemos del molde. Ya está extrayéndose, los operarios, como veis, no tocan la pieza, que está muy caliente y es peligrosa, y la preparan en unos palés especiales de acero, para que no se quemen, para ser almacenadas. Bueno, este es un vídeo más de una serie que estamos haciendo dedicados al mundo de la fundición, y si queréis saber más de nosotros y del mundo de la fundición, seguidnos en cofundi.com. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!